Música Vamos a arreglar un poquito la cámara Ahí, ahí Un poquito más para abajo Bueno, estamos llegando al castillo Para variar Para variar Hoy Sesión, como pone en el título Intento maratón No sé si pondrá intento maratón o maratón Porque depende Si llego a hacer 42 Pondrá maratón Si no, pondrá intento maratón Y ya está Porque solo sabemos ahora lo que va a salir Ahora podemos pensar, pero Ahora hay que ver lo que sale al final Llevo la cámara con el palo largo Metido aquí Un poco más incórdio, pero Se mejora mucho la estabilidad Al final, digo, hombre De vez en cuando hay que grabar un vídeo Que no se mueva demasiado la cámara Hay castillos para allá Lo que es ya la La ruina que está aquí Hay la ruina del castillo y hasta ahí Se va por ahí de atrás Y yo me voy para abajo para la gravera Hoy vamos al pit del Ben No sé si llegaré Hasta arriba del todo Vamos a ver lo que me entretiene Hay que hacer un trocito de carretera En el farel Vamos a ver lo que me entretiene Depende de eso Pues subiremos hasta la misma cima Subiremos hasta la misma cima del castillo No, del castillo Hasta encima del pico Es un pico que está Alrededor de mil positivos Alrededor de mil de altura Y hay que hacer unos mil quinientos Calculo yo Mil seiscientos Algo así Mil quinientos, mil seiscientos Para subir y bajar Digamos, hacer toda la Toda la ruta Desde donde salgo yo, claro Ahí estaba el pino Que el otro día grabó el El Iván Picarbular Estaba ahí detrás Pues venga, vamos a A seguir No entretenerme demasiado Tampoco hacer un vídeo muy largo Y ya está Último entreno del año Al menos en tirada larga Estamos a día Estamos a día 29 De diciembre de 2018 Última tirada larga Cerca por respeto al Digamos al dueño del coche Un M4 Flipas Lo vi el otro día Un BMW M4 Flipas, tío Hasta ahí Guapísimo Es nacarado y todo Guapísimo No me acerco más Porque está la gente de la casa Y no quiero pensar Que voy a hacer algo al coche Pero guapísimo Un M4 con el laderón Full, full, full Increíbles Hay coches guapísimos, tíos Guapísimos Vamos a seguir grabando Para aquí Que ya me meto en la tiradera Guapísimos 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 Venga Vamos a Hacer el El habituallamiento De una hora Lo explico así Para que la gente Se acuerde más fácil ¿Vale? Mira Llevamos 59 minutos corriendo ¿Lo veis? 59 Que es una hora Que hemos dicho antes En el vídeo de Mundo Trail Que es donde hemos dado Toda la información De lo que llevamos De comida para hoy Para el maratón ¿Vale? Un tercio Esto es un poco ancho Un tercio Ahora cogemos ya Ahora no lo he grabado Mientras me lo como Para no entretenernos más Pero es eso Un tercio en la primera hora En la segunda hora Otro tercio Y en la tercera hora Otro tercio Y en la cuarta Más o menos Estaremos llegando Cuatro horas y algo Por ahí andaremos Más o menos ¿Eh? ¿Cómo llevo? Como he dicho Llevo Cuatro geles equivalente En dos paquetes de estos Lo he dicho en el otro vídeo En Mundo Trail Si buscáis Mundo Trail Alimentación 42 kilómetros O maratón De montaña Lo veréis Pues ya está explicado Todo lo que llevo Los geles Ni los he tocado Hasta que no empecemos Con la zona más dura No empezamos con los geles Y me he comido Dos orejones De 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 melocotón De los grandes Pues en realidad He comido un poquito más De la cuenta Lo que es cada 20 minutos Un poquito más ¿Vale? Pues venga Seguimos Ya está Una hora Llevamos De Eh La conservadora 9 kilómetros 450 9,8 de media 9,8 kilómetros Hora de media 300 En apositivos Como tenemos que hacer maratón Hay que ir conservadores No podemos meterle a full 9,8 por hora Ha sido el kilómetro Prácticamente Tampoco está tan mal ¿Vale? Vamos haciendo Pero sin Parece que no Pero De ir unos segundos más fuerte A unos segundos más flojo Cambia la cosa Luego de cara A conservar piernas ¿Vale? Entonces hay que conservar piernas Pero luego hay que volver Y las piernas tienen que aguantar Y que no te entren calambres Y que todo vaya bien Entonces hay que conservar Seguimos Me he tenido que parar al lavabo Porque Es lo que digo El pan integral está muy bien Pero siempre que no vayas A hacer un récord O vayas a una carrera Si no Ya lo digo El pan integral Te hace ir al baño Bueno Vamos a salir aquí A la zona Gente Es el atajo Que era la carretera Que antes subía el farel Que la arreglaron Y entonces digamos Está mejor No sé si tiene menos curvas O no la otra No me acuerdo Pero digamos que está mejor asfaltada Y este es como el camino Que se ha quedado un poquito Como atajo Que lo usa la gente De Digamos del farel Creo yo Que son los del farel Los que lo usan Que suben arriba Y atajan Porque a lo mejor Hay que dar un poquito menos De rodeo Entonces esto tiene Entre un 10 Un 12 Algo así De inclinación 10-12% Y nada Es ponerse a piñón Para arriba Y ya está Vale Más o menos El ritmo Pues lo voy a enseñar El ritmo Más o menos Es este Algo así Ponerse a piñón Y ya está Tranquilamente Ahora veremos A ver si Ahora no llevo la velocidad Iremos a 8-9 por hora 8-9 Algo así Y ya está Es todo el rato Subida constante Ya está Yo creo que nos quedan unos 4 kilómetros Yo creo que nos quedan unos 4 Para llegar al farel Luego del farel Si mal no recuerdo Hay como otro kilómetro Hasta subir al pit del ben Así Pero ya con menos de nivel Menos la subida final Del pit del ben Que hay unas pocas de piedras Pero más o menos Ya digo Ahora es Ponerse constante Ir subiendo Y ya está Chino chano Y ya está Para arriba Regulado Zona Aeróbica alta Nuestro 88% 89% Si no queremos apretar mucho Máximo nuestro 90% Y ya está Bueno llegamos al farel Barrio del farel Caldas de Montbuy San Sebastián de Montmayor Se va por aquí Si ahora cogiéramos Para acá Si ahora cogiéramos Si ahora cogiéramos Como veis San Sebastián de Montmayor Vale Si tiramos parido Iríamos a ese pueblo Que está por ahí detrás Nosotros vamos al pit del ben Que en teoría es por aquí Si no queremos Allí está Como una zona eólica Que hay Yo creo que es ahí Si me equivoco Ahí detrás de eso Voy a confirmarlo aquí Que me lo digan En el centro Aquí un centro social Y ahí es donde A veces he preguntado Así que ya digo Y esto llevo pues como Como tres años Que a lo mejor no vengo de aquí Como tres años Voy a preguntarlo Por estar seguro Pero yo creo que es Para y para arriba Pues si, si Para arriba Ya me lo han dicho Todo para arriba Ya me voy acordando ya Pues ahora Estamos como Hay que hacer un trozo De asfalto Luego llegar a un punto Que hace como un giro Así para atrás Y entonces empieza Una subida de piedras Un poco técnica Y ya llegaremos Al pico enseguida Vamos a seguir Fijaros Veis Está el poste de la luz Y luego hay Ahí, ahí ¿Veis eso? Eso es La bandera Que no ondea Pero es la bandera Y hay un platito De esos de ¿Os acordáis De esos típicos Que hay Que te marcan Los pueblos que tienes Según por qué ángulo Mieres Miras para acá Tienes Pirineo Miras para acá Tienes tal Pues eso Es un platito Vamos a seguir Ya estamos llegando Vamos a correr Estamos corriendo Todo el rato La subida Bueno, hemos tenido Una bajadita Una bajadita Y ahora una subida Y ahora ya sí Que me he puesto a grabar Porque aquí ya empieza La subida De montaña Dejamos el asfalto Veis Aquí como una vuelta Esto ha variado un poco Aquí está el camino Como una pista Que hay Que tira No sé si es para San Sebastián De Montmayor Una pista Que hay aquí Voy a acercar Para que veáis Un poco La idea Tira para allá Creo No sé muy bien Y la mola La mola No estoy seguro Si es aquello de allí Creo que aquello Es la mola Que sería un pico Todavía más alto El Pit del Ben Es el que está más cerca De aquí De la zona de Caldas El Vallés Lo más alto Aquí Allí sería la mola Y aquí pone Pit del Ben 0,3 Nada, 300 metros O va De Pit del Ben Bueno, no sé San Sebastián El Cabo Mayor 3 Habría varias Maneras incluso De enganchar por ahí Pero vamos Yo iría más por allí Que por aquí arriba Por las piedras Del pico Llevamos 18 kilómetros Casi Poquito Porque he salido Un poco más Adelantado He dejado el coche Más adelantado Precisamente porque Al venir lejos Lo que quería asegurar No pasarme de kilómetros Me he quedado corto Al final Va a salir 18 Hay 18 36 Intentaremos dar alguna vuelta Pero Me ha llamado mi hermano Antes Mi hermano Me han llamado De la residencia De esta mi madre Que no se encontraba bien Y ha ido mi hermano A buscarla Porque yo no podía O estaba aquí ya muy lejos Para bajar Hasta que llegara abajo Al coche y fuera Y va a ir más rápido De mi hermano No es que le pase Nada especial No se encuentra bien Sin dar más detalles Pero Pero bueno Yo tengo que Ya mi mujer Me irá informando Y conforme vaya haciendo Toda la La parte de bajada Llegando al coche Que ahí no me puedo escapar Pues ya veremos Según como esté mi madre Intentaré completar Esos Por 4 o 6 Que me faltan Para hacer maratón Porque ya digo Me va a ser unos 18 Para venir Y 18 Para volver Pero si no Me iré tal cual Con los 36 No haremos 42 Ni 40 Y ya está No pasa nada Vamos Quería hacerlo Por ser el último Vídeo de tía La larga del año Hacer 42 Pero Ya habrá tiempo Yo voy a 14 o 15 maratones Este año Tampoco Por una más Una menos No vamos a pelearnos Venga vamos Así para arriba Ahí había como unas antenitas Es que no me he puesto a grabarlo Y esto es un senderito estrecho Que lo vamos Para que lo veas un poco Aquí había mucha hierba De esta Mucha De esa que te engancha No es para verirse con una camiseta suavecita O unos pantalones delicados Desde luego Te la puedes romper Y ya está Vamos a Guardar la cámara Y ahora cuando llegue a cima Pues volvemos a grabar Esto ha sido Unas piedras guapitas No está mal Bueno Ahora sí Ahora sí Ya llegamos Llegamos Aquí tenemos al pequeñajo Y la banderita Desde aquí se ve la hostia Vamos a que da un poco la cámara Y se ve la hostia La hostia La hostia A ver Y aquí hay Una banderita De Cataluña Y el plato El plato Que como os decía Tenemos Ven Manres Artes Serra de Lová Monistrol Calaz Masís de Montserrat Valserén Verga No se lo veis Verga ahí Ahora no se estáis viendo al revés Ah sí Verga Yusanés Colsa Cabra Guillería Monsén Depende de donde miras Tú miras para allá Y dices Monsén Allí en Lová Esa Aquellas tres puntitos Que se ven Eso es el Monsén Está todo Turó de Loma Es Anceloni Parmos Negre Corredor Que es donde hacemos la carrera Acordaros Está para allá La carrera El 2 de febrero Serralada de Marina Todo Parque de Colserola Colserola Tibidabo Para allá Allí tenemos Tibidabo Yo digo yo Ahora vamos a hacer una Una barrida guapa Que se vea un poquito A ver A ver Bueno Ahí tendríamos eso Monsén Pirineo 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 Estaría como por allí Más o menos Pirineo No se ve Porque hay bruma De esta Toda la zona De Barcelona Estaría para allá Si no me equivoco Allí se ve algo De nieve Aquello seguramente Será la zona Del Cadí En la zona Pedra Forca Sí Allí se ven Pirineos Aquí se ve algo De Pirineos Desaprecia Allí Allí lo tenemos Que está nevado Bueno No me enrollo más Vamos a hacer Una toma Que es lo que Yo he venido a hacer aquí Yo he venido Esto se llama Pico del Viento Estamos a Llevamos 890 positivos Y estamos a Os voy a decir A cuánto estamos De altitud Pues mira Solo estamos A 820 positivos 820 Sobre el nivel Del mar Pensaban que eran 1000 Pues mira Lo tenía yo mal La cuenta 820 sobre el nivel Del mar Es poquito Poquita cosa ¿Vale? Vamos a grabar El vídeo Para el que he venido Aquí El vídeo De fin de año Para grabar El vídeo De fin de año Estas son Unas antenitas Que hemos visto Antes Bueno Venga Solo Solo Y hoy no hay viento No tengo que gritar tanto Solo Desear A todo Dios Que vea este vídeo No solo a los suscriptores A todo Dios Que vea este vídeo Por casualidad Dentro de unos años O cuando sea Solo desear Lo mejor Para este año 2019 Estamos a día 29 de diciembre Nos quedan Tres días Dos días Y nos vamos Al 1 de enero 2019 Lo mejor Para todos Para todo el que vea Este vídeo Y le llegue Este pensamiento Lo mejor Para todos Estamos en el pit del vent 820 metros Pensaba que estaba A mi 820 metros Y solo eso Lo mejor Lo mejor Para todos Que vaya muy bien La noche vieja Pero que vaya mucho mejor La noche vieja Es un día Que vaya mucho mejor Año 2019 Para todos Ya está Un abrazo a todos Y solo eso He venido aquí arriba Para eso Para desear Buen fin de año Y buen año nuevo Hasta luego compañeros Un abrazo Vamos a hacer el recuento Para Para que la gente Tenga un poco de idea De lo que llevamos Nada Llevamos 18 kilómetros 170 metros A una media de 8,6 por hora Muy lentito Porque ya Bueno Estoy también parándome Todo 2 horas 6 minutos Con autopause 2 horas 12 minutos Digamos O son las 2 y 12 Espérate No, no Son 2 horas 12 minutos Lo que llamamos Globales En hacer los 18 minutos 18 kilómetros Y tal Despedimos el pit del vent Hasta la próxima Vengo de tarde en tarde La última vez fue Hace como 3 años O sea que No sé hasta qué punto Volveré pronto A lo mejor Si vuelvo pronto Pero si no Pues nada Aquí se queda la montañita Y yo me voy para abajo Ahora ya Todo darle Zapatillas Sin exagerar Tampoco Suave Ir haciendo Un ritmo Lo más económico posible Y ya está Y acabar la sesión de hoy Ya digo 29 de diciembre A punto de finalizar El año 2018 Y ya está Recuento de daño Venga No iba a grabar Pero digo Bueno Aquí No me penaliza demasiado 32 kilómetros 50 metros 3 horas 24 Limpias 3 horas 33 Sucias 9,4 Por hora de media Según el autopause Real sería un poco más lento 1215 positivos Y ya está Venga Voy a ver si puedo Correr La siguiente está dando Pero la siguiente ya la corro Guardo la cámara Salen unos 36 Y estoy valorando Si desviarme Por un camino que hay a la derecha Y sacar un par O 3 de kilómetros más O 4 Ya veremos A ver cómo voy de tiempo Si no Pues nada Ya hasta meta En meta Pues en acabar El track La ruta Os digo Cómo ha salido el tema Venga Que ya estamos acabando He tirado un poco A la derecha Para otro camino He bajado He llegado al coche He vuelto para arriba Y ahora ya estoy bajando Un poquito más Para sacar Ese kilómetro y pico Que me faltaba Para hacer 38 Ya está Es que no tengo tiempo Tenía que haber vuelto a casa A las 4 Son las 5 menos 10 O algo así 5 menos 10 casi Demasiado Demasiado pura Digo al menos 38 Pero Pues no se puede No se puede Venga 80 metros Ya está Venga Hacemos el recuento De daños Venga Mira 4 horas justas Así 4 horas justas 38 130 1330 Positivos A 9 y medio Por hora Vale Ya está Lo paramos 2-1 Contacto Listos Ya está Tengo el coche aparcado aquí En la parte ya del asfalto Y ya está Tiempo bruto 4-0-9 Tampoco es tanto O sea 9 minutos Diferencia autopause Con el normal O sea 9 En vez de 9 y medio Por hora Pues 9,3 9,2 No lo sé Cuánto por hora Vale Ya está Aquí lo dejamos Venga Recuento rápido ¿Cuánto me ha sobrado? De 38 kilómetros ¿No me ha sobrado esto? Y esotónica Esto es aprovechar 38 kilómetros Con esto 350 Menos lo que queda Que quedarán casi 100 O sea Con 250 ML Disotónica 38 kilómetros Colegas Venga O sea Vamos Con un vaso y poco más Agua sí que no la hemos pulido Porque hemos tomado gel Geles Me he pulido este Que es uno doble Pero me ha quedado este entero ¿Os acordáis que decía Cuatro geles? Dos dobles Me ha quedado uno doble entero Sin tocar Ya está Orejón me ha sobrado uno Me he comido los otros orejones Sí Del pastel Del pastel no De De lo que es la No hemos tenido que rellenar Isotónica Por eso llevo aquí el bote De la isotónica Para rellenar No hemos tenido que tocar nada de agua O sea Hemos hecho Con 600 ml Hemos hecho 600 Hemos hecho 38 kilómetros No está mal Con frío Pero 38 ¿Qué iba a decir más? Nos hemos gastado el turrón entero Aquello que os he dicho Hemos hecho las Las tomas Cada 20 minutos más o menos Los orejones A la hora primera Hemos cogido el primer trozo de turrón A la hora y 10 siguiente O sea A las 2 horas y 10 El siguiente trozo de turrón Y a las 3 horas y 20 De ruta Que es una hora y 10 Respecto el O una Sí, una hora y 10 Respecto a la toma anterior Hemos hecho el tercer La tercera toma de turrón O sea Cada hora, hora y 10 Hemos tomado el turrón Digamos el sólido Ya está No hay mucho más que contar 1330 positivo 35 Y ya está Venga Lo dejo que me voy volando Queda muy bien Última tirada del año larga Quería 42 No la vemos yo 38 Pero bueno Casi, casi maratón Le llamaremos Último casi maratón del año Venga Queda muy bien a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!